Y la cara es una hermosura, lo agachó de las espaldas igual que la rubia espuma Por los lados de los cachetes no se le veía una ruta La raíz como de espada, la cara igual que la luna Negra queda tan largo, que negra verse la dura La mujer cuando es así, defiende de gente rubia Desde ese tiempo es de yo, a saltar con una pula Con la sangre más caliente que un mono con calentura Acabé toda la ropa, me queda una sola muda Caminando como el duende, que no lo ven y se el cura De verano iba en el carro, de invierno iba en la mula El borrechor donde vengo era tan o rebota ¡Claro que sí! Nunca me decía mentira, que era una mujer muy pura Pero siempre me decía al que tiene señalura Ya que me deje tranquila, me voy a sacar de dudas Yo tengo un hijo varón, que es como la espinetona El camino engatillado, que en la nave recensionia Y por cualquiera cosita lo manda a botar a basura Y si a mí no me importa, yo necesito tu ayuda Primero hay que comer verde, pa' después comer madura Es igual comer con pan, que la caramba está pura Y el hombre es como el de los ratos que ni con plomo regula ¡Oye, perro! ¡Rofael, cariño, ya lo adentro! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!